Acariciando, pa' quitarnos el frío Metiéndole al plaquito, plaquito Un bailoteo salvaje Que tú dale coraje, no te rague Plaquito, plaquito Metiéndole al bum bum, dándole al bum bum Grítalo, plaquito, plaquito Un bailoteo salvaje Que tú dale coraje, no te rague Plaquito, plaquito Metiéndole al bum bum, dándole al bum bum Es que esto es pa' meterle duro Duro desde el arranque Agárrame la mano, métele y no te tranque Pégate a la pared, demuéstrame, bebé Que tú eres la dura, la que aquí tiene el poder Aferas como automática, tú tienes la práctica Métele coraje, comportate como sádica Y quítate el plástico, quiero darte castigo Duro con el látigo, pa' que tú sientes plaquito Rompiendo el bum bum De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, contigo Rompiendo el bum bum, dale mami, dame eso Hasta rompernos los huesos Bum bum, de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, contigo Rompiendo el bum bum